Oigo, patria, tu aflicción, y escucho el triste concierto que forman tocando a muerto la campana y el cañón. Sobre tu invicto pendón miro flotantes crespones y oigo alzarse a otras regiones en estrofas funerarias. De la iglesia, las plegarias y del arte, las canciones. Lloras porque te insultaron los que su amor te ofrecieron, a ti, a quien siempre temieron porque tu gloria admiraron a ti, por quien se inclinaron los mundos de zona a zona a ti, soberbia matrona, que libre de extraño yugo no has tenido más verdugo que el peso de tu corona. Doquiera la mente mía a sus alas rápida lleva, allí un sepulcro se eleva cantando tu valentía, desde la cumbre bravía que el sol indio torna sola, hasta el África que inmola sus hijos en torpe guerra, no hay un puñado de tierra sin una tumba española. Tembló el orbe a tus legiones y de la espantosa esfera sujetaron la carrera las garras de tus leones. Nadie humilló tus pendones, ni te arrancó la victoria, pues de tu gigante gloria no cabe el rayo fecundo, ni en los ámbitos del mundo, ni en el libro de la historia. Siempre en lucha desigual cantan tu invicta arrogancia, sagunto, Cádiz, Numancia, Zaragoza y San Marcial. En tu seno virginal no arraigan extraños fueros, porque indómitos y fieros saben hacer tus vasallos frenos para sus caballos con los cetros extranjeros. Y aún hubo en la tierra un hombre que osó profanar tu manto, espacio falta a mi canto para maldecir su nombre. Sin que el recuerdo me asombre, con ansia abriré la historia, presta luz a mi memoria, y el mundo y la patria a coro oirán el himno sonoro de tus recuerdos de gloria. Aquel genio de ambición, que en su delirio profundo cantando guerra hizo al mundo sepulcro de su nación, hirió al libero león ansiando a España regir, y no llegó a percibir, ebrio, de orgullo y poder, que no puede esclavo ser pueblo que sabe morir. Guerra, clamó ante el altar el sacerdote con ira. Guerra, repitió la lira con indómito cantar. Guerra, gritó al despertar el pueblo que al mundo aterra. Y cuando en hispana tierra pasos extraños se oyeron hasta las tumbas, se abrieron gritando, venganza y guerra. La virgen con patrio ardor, ansiosa salta del lecho, el niño bebe en el pecho, odio a muerte al invasor. La madre mata a su amor, y cuando calmada está, grita al hijo que se va, pues que la patria lo quiere, lánzate al combate y muere, tu madre te vengará. Y suenan patrias canciones cantando santos deberes, y van roncas las mujeres empujando los cañones. Al pie de libres pendones, el grito de patria zumba, y el rudo cañón retumba, y el vil invasor se aterra, y al suelo le falta tierra para cubrir tanta tumba. Mártires de la lealtad, que del honor al arrullo, fuisteis de la patria orgullo y honra de la humanidad. En la tumba descansad, que al valiente pueblo ibero jura con rostro altanero que hasta que España sucumba no pisará vuestra tumba la planta del extranjero.